Producción es el pollo, presenta... Yo soy Tomate y yo soy zanahoria Tomate y zanahoria Tomate y zanahoria Zanahoria y tomate Yo soy zanahoria Y yo soy un tomate Zanahoria y tomate Tomate y zanahoria Tomate y zanahoria Ojos de zanahoria Eh, ¿por qué sigues teniendo ojos? ¿No era una cosa exclusiva de un solo episodio? ¿Como cuando aquí en medio había un plátano o como cuando aparecimos en el congelador? No sé, puede que sea una de esas cosas que vienen para quedarse un tiempo Como cuando tú te estuviste pudriendo durante toda la segunda temporada Ah, pues en ese caso yo también quiero algo nuevo Tú ya tuviste lo tuyo, ahora me toca a mí No compares, lo mío fue una pudrimenta asquerosa Los ojos molan, yo también quiero algo guay Pues yo qué sé, pídeselo a la productora Vale Eh, producción es el pollo Producción es el pollo, producción es el pollo ¿Qué te pasa? Has interrumpido mi siesta, espero que sea importante Zanahoria tiene ojos y yo no tengo nada Yo también quiero un cambio Tú ya tuviste un cambio en otoño, ahora le toca a ella No se vale, mi cambio fue un asco, el suyo mola Vale, voy para allá No, no vengas, hazlo desde ahí arriba, que la última vez tu rayo quemó el suelo y aún sigue aquí la marca Me estáis sacando de quicio Mira, yo paso, buscaos a otro que os ayude, adiós No, espera Cago en, ahora me quedaré sin ojos No tiene por qué, hay otras maneras de hacer mutar tu cuerpo, aunque no es recomendable ¿Cuáles? Podrían dañar tu sistema permanentemente Me da igual, dime cómo hacerlo Y ni siquiera la productora podría remediarlo ¡Que me da igual! Quiero hacerlo, dime cómo En el supermercado hay productos para mutar los alimentos artificialmente, pero son químicos y... Voy Ah, un tomate que salta Ese tío no estaba en otra dimensión, no entiendo el canon de esto Supermercado ¿Tomate? Primo Tom ¿Cuánto tiempo? ¿Qué haces aquí? Ya sabes, lo de siempre Me compran y me devuelven, a la gente no le gustan los tomates que hablan ¿Y tú qué? Yo vivo con una zanahoria Nuestro dueño nunca abre la nevera y llevamos ahí casi once meses Hasta tenemos una serie propia en la que conversamos casi cada semana Ya llevamos cuatro temporadas Vaya, te has pegado la gran vida, ¿eh? Me alegro por ti Oye, por casualidad no sabrás dónde están los productos de mutación alimentaria Tercer pasillo a la derecha Vale, gracias Ya está, aquí lo tengo ¿Eres consciente de que si te rocias con eso puedes provocar cambios irreversibles en tu metabolismo? Y si luego te arrepientes ya no habrá vuelta atrás Que sí, que sí, que vale ¿Qué haces, idiota? ¡No te lo eches entero! Ya está, vacío La has cagado fuertemente, ahora la palma es fijo Venga, va, a ver esos ojos No pasa nada ¿Por qué no pasa nada? No funciona así, tarda un tiempo Y además, no tienen por qué salirte ojos Puede salirte cualquier otra cosa O también puede no pasar nada Esto es muy aleatorio Pero yo quiero ojos No puedes hacer nada, es cosa del azar Pues dile a ese tal azar que me dé ojos ¿Qué? El azar no es alguien con consciencia a quien puedas pedirle cosas Es algo abstracto y aleatorio que simplemente está y no se controla ¿Y de quién depende? ¿De nadie? Bueno, en nuestro caso, todo lo que nos ocurra depende de lo que quiera la productora La productora ya ha dicho que no se va a meter Pues entonces, si a la productora le da igual lo que pase, la decisión depende del público ¿Ah? Está bien, pidámosle al público que me pongan ojos No es tan sencillo, falta que quieran hacerlo Haremos una encuesta y la opción que gane será lo que ocurrirá Si la mayoría del público quieren que tengas ojos, tendrás ojos Y si la mayoría no quiere, pues no los tendrás ¡Atención a todos los fans de tomate y zanahoria! No sé cuántos sois, cuatro, cinco... 1069 ¿Qué? ¿Tantos? En TikTok sí, en los otros sitios poca cosa Vale, pues votad en los comentarios de este vídeo cuál de estas tres opciones queréis que ocurra A. Que tomate también tenga ojos B. Que se quede igual C. Que no tenga ojos pero tenga... nariz Eh, ¿para qué pones esa opción? No quiero nariz, quiero ojos Tranquilo, siempre tiene que haber alguna opción tonta que nadie vote, como en los exámenes de autoescuela Pero en este tipo de cosas la gente suele votar la opción más tonta por el meme Bueno, pues ya se verá, en el siguiente episodio, el domingo de la semana que viene, mostraremos el resultado No votéis las de la nariz... No votéis las de la nariz... No votéis las de la nariz... Gracias.